Las organizaciones también tienen que desarrollar una serie de capacidades y competencias para la búsqueda, procesamiento y producción de información incluso. Entonces, eso lo hacemos a través de la computadora, sí, es una herramienta, pero podrían idearse algunas otras cosas. Por ejemplo, podríamos tener alguna red de móviles, de celulares, información en mensajes de texto. O sea, hay una serie de cosas que la tecnología brinda y que deberíamos adaptar y estudiar para ver cuál es la mejor forma de usarla. Hemos estado constatando que efectivamente en las zonas rurales la mayor parte de cuando ya hay cobertura celular, esa es una herramienta muy poderosa. O sea, tanto para el comercio como para la familia como para el entretenimiento. Las personas usan su celular porque es en realidad la única fuente de comunicación hacia el exterior que tienen y desde el exterior con la que se pueden comunicar. Pero definitivamente también vamos a tener que trabajar en el tema, en un módulo que nosotros denominamos el ABC de la informática, por ejemplo. Que es el tema de cómo enfrentarse a una computadora y cómo sacarle el mayor provecho para diferentes tareas. Y si sé entrar a internet, ¿qué me encuentro ahí? ¿Cómo puedo participar en una red social? Etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas. La famosa brecha digital es una realidad, ¿no? O sea, las personas sienten que además de todas las otras brechas de falta de servicios básicos, problemas de nutrición o de ingresos económicos, pobreza, etcétera, tienen también esta brecha, ¿no? Sienten como que se están perdiendo de algo. O sea, hay algo en el que todos están metidos, pero nosotros no podemos acceder, ¿no? Tenemos que irnos a las capitales de los departamentos o a la capital de la provincia para poder acceder a ese otro mundo en el que todos los demás están, ¿no? Entonces, cuando a las autoridades, a los funcionarios, a los profesores, a los policías se les dice, oye, tú vas a tener un punto de internet ahora en tu centro de trabajo, inmediatamente sienten que están entrando a ese mundo, ¿no? Esa es la puerta de entrada para enterarse de un montón de cosas. Hay esa voluntad, quieren entrar a ese mundo y en realidad quieren estar en las mismas condiciones que cualquier funcionario del país, de la cosa de otro lado, ¿no? Gracias. 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 Gracias.